¡Cállate que no está mi mancha! Perdonen si arruino, esta fiesta batea El sol no es democracia, más que en una palacia Viene la eficacia, las cuantas selecciones Deja lo que gobierna, solo son las elecciones Son las lecciones de un pueblo sin agujas El futuro para la tierra, perdone la historia Aquel de la tierra no ha terminado Los tiempos a sacar, no controlan el Estado La gente no tiene el orden que se mantiene Perdonen, pero el optimismo ya no le sostiene Hago lo que quiera, pero no es suficiente Aunque quieran, no entienden el resto de la gente Que matas igual no me entiendo a mí Vivo el conflicto y no sé a dónde ir Si no me hace reír, prefiero no seguir Si no me vino el corazón, prefiero huir No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra Pero el dolor alumbra La chica es mi sencilla, la encogada Mirada que amo se apunta Señora y señora del caos que me habita A veces tirana, a veces prostita La mejor batalla es conmigo misma Soy otro gobierno, mi bandera es anarquista A veces tirana, a veces prostita La mejor batalla Soy otro gobierno, mi bandera es anarquista ¡Viva! 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 ¡Viva!